Aunque andes en valle de muerte No temerá mi corazón Aunque tinieblas arropen mi camino Yo estaré confiado en Jehová Aunque tinieblas arropen mi camino Yo estaré confiado en Jehová Si abrojo llena mi camino Y en un momento no puedo caminar Le pediré a Cristo que me ayude Y enseguida sus manos Él me dará Le pediré a Cristo que me ayude Y enseguida sus manos Él me dará Caminaré Aunque el camino sea estrecho Caminaré Y no pueda cargar mi lecho Caminaré Con Jesús yo caminaré 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 Aunque el mundo se me oponga Caminaré Y aunque lleno de penumbras Caminaré Mi cruz yo llevaré Ya no temas Jesús está contigo, y donde vayas, Él contigo irá. Pues muchas son las aflicciones del gusto, pero de ellas Jesús nos librará. Pues muchas son las aflicciones del gusto, pero de ellas Jesús nos librará. Caminaré, aunque el camino sea estrecho, y no pueda cargar mi lecho, con Jesús yo caminaré. Caminaré, aunque el mundo se me oponga, y aunque lleno de penumbras, mi cruz yo llevaré. Caminaré, aunque el mundo se me oponga, y aunque el mundo se me oponga,